Bienvenidos amigos y vamos a tener una gran sorpresa Y mucha atención porque en esta Vuelta a España estaré entregando 3 espectaculares jerseys de la marca 11 Pro Como premio a todas ustedes las personas que se suscriban al canal Nos den un like al video, activen esa campana de notificaciones Y en la caja de comentarios dejen la frase La Vuelta de Biciglifos Voy a estar haciendo un sorteo entre todas las personas que se suscriban Y voy a escoger 3 ganadores Así que la oportunidad es tuya para que vivas esta Vuelta a España como debe ser Quédate en el resumen y al final del video te voy a explicar con más detalle las bases del concurso Y se había formado ya una cabeza de carrera Salvando posiciones también Tenemos la etapa que la ganó Roglic con un tiempo de 3 horas 11 minutos A 3 segundos en ring más Miguel Ángel López llegaría a 5 segundos Jack Hyde a 7 segundos fue cuarto Quinto Yates a 7 segundos Bardet sexto a 7 Grof Charnes fue séptimo a 7 segundos Blasov octavo a 7 Noveno Egan Bernal a 11 segundos El líder Eikin décimo a 11 segundos Segundos amigos espectacular Espectacular etapa la que vivimos hoy en esta Vuelta a España 2021 Y vamos a conocer aquí también las posiciones de los demás latinoamericanos Cómo llegaron en este día Una etapa dura Una etapa donde vimos grandes emociones y sobre todo grandes hazañas allí Después de ver a Miguel Ángel López y Egan Bernal como los mejores ubicados Tenemos a Henao en la posición número 12 a 11 segundos Llegaría también Cepeda posición 22 a 29 segundos Tenemos otro latinoamericano también ubicado en el día de hoy Que llegarían allí a meta Está Caicedo en la posición 86 a 9 minutos y 24 segundos Camargo posición 89 a 9, 25 Richard Carapaz posición 95 a 10 minutos Llegaría más latinoamericanos allí Narváez posición 129 a 13, 27 en el día de hoy La general amigos tiene también allí el día de hoy Eikin es el liderato 41 horas 48 minutos y 57 segundos Quillo Martán segundo a 58 segundos Primoz Roglic tercero a 1, 56 Allí va escalando este corredor Enric más cuarto a 2, 31 Miguel Ángel López quinto a 3, 28 Jack Hay sexto a 3, 55 Séptimo Egan Bernal a 4, 46 Está allí Yates octavo a 4, 57 Sepkos noveno a 5, 0, 3 Y décimo Félix Grobcharner a 5, 38 Amigos está general Que nos deja López y Egan los mejores ubicados Seguidos de Richard Carapaz posición 27 a 32 minutos y 13 segundos Henao posición 43 a 46, 15 Cepeda posición 44, 46, 54 Narváez posición 60 a 1 hora 3 minutos y 55 segundos Caicedo posición 82 a 1 hora 17 minutos y 24 segundos Camargo posición 95 a 1 hora 27 minutos y 51 segundos Amigos así es la general El último John Cerny posición 168 a 2 horas 12 minutos y 39 segundos No salieron entonces Jasper Phillips en Aramburu tampoco No compitieron Carr abandonó Simon Carr Este corredor británico de la Education First No participó, se retiró perdón el día de hoy Y tenemos también los líderes de demás camisetas En este caso vamos a analizar la camiseta de los puntos Jacobs en 180 puntos Primoz Roglic 101 Magnus Kornielsen perdón 184 Tenemos allí la camiseta de la montaña Damiano Caruso 31 puntos Segundo Roman Bardet 22 puntos Michael Storer es tercero a 17 puntos Y el líder Egan Bernal de los jóvenes 41 horas 53 minutos y 43 segundos A 1, 22 Blasov a 208 Mader amigos así ha terminado Y Neos va como líder de esos dos equipos Y tenemos entonces Esas fueron las posiciones del día de hoy Y mañana una etapa también buena que vamos a vivir Y que acá en Biciclifos le va a llevar ese resumen Para que estén bien informados Y como ya es costumbre aquí en Biciclifos Estaré entregando espectaculares premios Así como lo hice en el Giro de Italia En el Tour de Francia Y también en la Vuelta a Colombia La Vuelta al Táchira Aquí en la Vuelta a España Estaré entregando tres espectaculares jerseys De la marca Eleven Pro Estos jerseys serán sorteados el día 6 de septiembre Un día después de que se acabe la Vuelta a España Entre todos ustedes Todas esas personas que se han suscrito al canal Le den un like al video Activen esa campana de notificaciones Y sobre todo en la caja de comentarios Escriban la Vuelta de Biciclifos Estaré haciendo una transmisión en vivo Para que todos ustedes estén pendientes De esa transmisión Por eso hay que activar la campana de notificaciones Y allí estaré haciendo el sorteo Voy a escoger los ganadores por cada video Y allí se va a hacer un sorteo después De forma aleatoria Acá nadie se escoge a dedo Ni nada de esas cosas Es de forma aleatoria Mediante un software Que va a escoger esos tres ganadores Ese podio de suscriptores Que van a ocupar esa primera, segunda y tercera posición Aquí en Biciclifos En la Vuelta a España Mi nombre es William Porras Y desde Colombia fue un gusto Haberte acompañado en este día En este resumen de la Vuelta a España 2021 Nos vemos en una próxima ocasión Y participa en este espectacular concurso Para que te ganes esos espectaculares jerseys De la marca Eleven Pro Un saludo desde Colombia Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.